Y ahora amigos se viene otro ritmo, cambiamos el ritmo, se vienen ritmos latinos. Ritmos latinos, seguimos entonces en Karsla 2018. Yo no pienso ya, no, no saben, está buenísimo, es estupendo, me encanta, con una onda, están pero fantásticos. Ya van a ver la energía que le ponen, una energía extraordinaria. Miren como nos están presentando chicos, con todo, vamos. Ahí están, señoras, señores, el cargo del profesor Sebastián Núñez. Ritmos latinos, bailan y mara. Fuerte el aplauso para ellas. Ritmos latinos, bailan y mara. Fuerte el aplauso para ellas. La diapositiva del profesor Sebastián Núñez. Ritmos latinos, bailan y mara. Fuerte el aplauso para ellas. Ritmos latinos, bailan y mara. Fuerte el aplauso para ellas. Ritmos latinos, bailan y mara. Fuerte el aplauso para ellas. ¡Suscríbete al canal! Yo llegado a recontar Dio G Madre de Sergio Yo llegado a recontar Y 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 yo llegado a recontar